En este proceso electoral prefiere el sabor de restaurante Pagamoya, abierto durante todo el fin de semana. Y para esos momentos difíciles está Funeraria Memorable, www.funerariomemorable.cl Están presentando Especial de Prensa Maule Virtual, Elecciones 2024. ¿Qué tal amigos de Maule Virtual? Muy buenas tardes, ya nos encontramos afuera del Liceo Bicentenario Valentín Letelier Madariaga. Y en la imagen el candidato a la Alcaldía, Mario Mesa Vázquez, viene llegando hasta este sector. Va a realizar un punto de prensa y luego se dirigirá a su mesa correspondiente a sufragar. ¡Todo rojo, pero la izquierda es degenerada! ¡La izquierda es degenerada! ¡Todo rojo, pero la izquierda es degenerada! ¡Abran los ojos! ¿Cómo están, chiquillos? Buenas tardes. Buenas, buenas. Hola, amigos de Lina de Noticias, ¿cómo están? También se encuentra la presencia de sus hijos, también de los candidatos a concejal, don Rodrigo Vils, Jorge Cuevas, Cristian González, también el candidato a consejero original, Francisco Durán. Vamos a esperar que todos los medios tomen posición para poder hablar con el candidato alcalde, Mario Mesa Vázquez. ¿Cómo ha seguido el proceso de estos dos días? Muchas gracias. Durante 90 días hablaron todos y cada uno de los candidatos a concejales, a consejeros regionales, a gobernadores y, por cierto, los candidatos alcalde. Estamos en un proceso de silencio electoral porque el pueblo de Chile y de Linares, a contar de ayer sábado, comenzó a hablar fuerte en cada uno de los distintos locales de votación, tanto del sector urbano, del sector rural. Gran cantidad de afluencia de público tuvimos el día de ayer, más del 50% del padrón de la ciudad y también en el resto del país, lo que hace presagiar un alto nivel de participación. Nosotros estimamos más de 75.000 personas quienes van a sufragar en nuestra ciudad, sin perjuicio a los votos válidamente emitidos, descontando los blancos y los nulos. Desearle a todos que les vaya bien, porque si a los candidatos les va bien, quiere decir que los electores van a poder sufragar de manera tranquila, ordenada, segura, que es lo que nosotros garantizamos. Y además, hoy, a contar de las 18 horas, el único ganador es Linares, porque el único partido político que le importa a la gente en nuestra ciudad. Bien, eran las palabras del alcalde Mario Mesa Vázquez, refiriéndose a este proceso electoral en el que se encuentra nuestra ciudad y el resto del país. En la imagen podemos ver, como señalaba anteriormente, candidatos a concejales también por Renovación Nacional, amigos, familiares, sus propios hijos también que lo acompañan a este día para sufragar aquí en el Liceo Bicentenario Valentín Letelier. Y ya con esta imagen del alcalde entrando para hacer su voto, despedimos esta transmisión totalmente en vivo de las afueras del Liceo Valentín Letelier Madariaga. Muy buenas tardes.